Y tengo ganas de robarte una sorrisita y decirte que te quiero Pero escondes en tu labio primoroso la razón de mi desvelo Una tarde yo cogí una mariposa y la mandé por tu ventana A informarte que tenía deseo de verte por favor que te asomara Pero... Y dice lo viejo que a las mujeres de ahora no le importan los detalles Y no le importan los detalles Tengo ganas de robarte el alma y de quererme hasta que tú me quieras Tengo amigos en todas las sabanas que me esconden en cualquier vereda Y tengo amigos en todas las sabanas que me esconden en cualquier vereda Que tú me escondes y me olvidas, me reclamas, mira, luego me margila Me reclaman cosas sin sentido y quedo siempre con las mismas de tu sonrisa Y tengo ganas de robarte una sonrisa Y tengo ganas de decirte que te quiero Padre Mirzo, José de Cornel Mis hermanos Víctor Gaviria y Cristian Carranza Mi equipo de carretera Con mucho cariño para César Beltrán Y Liliana y García Mis amores Ahí con el cartoncito Cancélame la cámara De humo Oye, Delis Marcelo A ver Y tengo ganas de robarte una sonrisa y de decirte que te quiero Pero escondes en tu labio aprimoroso la razón de mi desvelo Una tarde yo cogí una mariposa y la mandé por tu ventana A informarte Que tenía deseo de verte por favor que te somara Pero La mariposa saliendo repudiste mi mensaje Y dicen los viejos Que a las mujeres de ahora no le importan los detalles Y no le importan los detalles Tengo ganas de robarte el alma Tengo ganas de que nadie quiera Tengo amigos en todas las sabanas Que se esconden en cualquier heredad Y tengo amigos en todas las sabanas Que se esconden en cualquier heredad Porque yo te brindo ese amor puro La canción es mía Una vida alegre Un collar de sueños que te alagren siempre Como la princesa de ese rechitrudo Tengo ganas de robarte una sonrisa Tengo ganas Y de decirte que te quiero Y tengo ganas De robarte una sonrisa De decirte que te quiero Tengo ganas de robarte una sonrisa 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 Y me contaba un señor lleno de experiencia y sabiduría Que en cuestiones de amor no se debe jugar con el sentimiento Y yo jugué y por eso hoy en día me arrepiento Pero cuanto lo siento que a veces quisiera volver a nacer Y ese mismo señor fracasó cuando joven por inexperto Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino Y en un atardecer conoció una mujer que le dio cariño Y olvidó aquel ayer y desde entonces su vida triste quedó Y uno perdiendo su tiempo Y uno perdiendo su tiempo Que sufre, que fiel y sincera Y no te cambiaré mi vida No te cambiaré por nadie Y no te cambiaré mi vida No te cambiaré por nadie No te cambiaré por nadie ¡Gracias! Y ese mismo señor fracasó cuando joven por inexperto Le brindaron amor pero se confundió y siguió su camino En un atardecer conocí a una mujer que le dio cariño Y olvidó aquel ayer y desde entonces su vida triste quedó Voy camino hacia el mar a tirar mis errores para salvarme Porque puedo evitar que me vaya a pasar algo parecido Muchas gracias mis viejos por sus consejos que son tan lindos Y poder disfrutar sin volver a engañar a buen corazón Yo quiero que cantemos una sola voz Y uno perdiendo su tiempo Y uno perdiendo su tiempo Con otra que no vale la pena Abandona la más buena Que sufre Que es fiel y sincera Y no te cambiaré mi vida No te cambiaré por nadie Y no te cambiaré mi vida No te cambiaré por nadie Mi querida Marcia Pérez Vamos pa'l consejo Consejo ReZ 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 Muchísimas gracias, gracias, gracias